Ahora si estamos adentro de la cancha, seguimos con mucho tiempo Por eso el estadio todavía no está lleno Igual tiene capacidad para 50.000 espectadores Y hoy te especula que habrá unas 20.000 personas, 20.000 almas Alentando el Verdunaga Aquí estamos recorriendo un poquito lo que es el estadio El Ingeniero Larsen, ahí de que me está Al verde Y esta es donde se caen Muy limpio Allá no se puede pasar a la pruna ni la cena LATOS Sigue ¡Claro! Una pregunta amigo, ¿la visitante o cuál es? La hinchada de visitantes No, ¿cómo? ¿La hinchada de Santa Fe? No va a ver ¿No va a ver por qué? No va a poder pasar ¿No? Voy a preguntarle nomás a él Che, ¿por qué no hay hinchada de visitantes hoy? Si, se va a llegar Mirá, ya están ubicadas allá del norte Pero... Mira, ¿sobre la hora? Si, sobre la hora ¿Y por qué esa ya está llena? Porque esos son de la Escuela Nacional Son los niños chiquitos Los traen como... Ah, lo traen para montar ¿Vos sos de acá del estadio o sos de control? Soy de control, de lo mismo ¿Qué me podés contar de la cancha? ¿Cincuenta mil espectadores tiene capacidad? Tiene capacidad para cuarenta y cinco mil ¿Cuarenta y cinco mil? Cuarenta y cinco mil, si ¿Acá juega solamente Nacional de local? ¿El Medellín dónde juega? El Medellín juega acá también, acá Ah, también ¿Y por qué hay ropa de instrumentario especial Atletico Nacional solamente en el estadio? Sí ¿O los días del partido ahí del otro también? Ah, sí Hay una boletería que está cerrada entonces Exacto Ah, mi amor Está impecable la cancha ¿Quién es la figura del Atlético Nacional que yo no tengo idea? Eh, que... Se podría decir que es Maneli Torres ¿Dolantero es? Eh... Es medio campista ¿Vos sos fanático, fanático del Atlético Nacional? No, 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 no No, no, no Sí ¿Te pagan por hacer este laburo? Sí ¿Lo harías gratis igual, no? Eh... Para los Juegos Sudamericanos del 2010 Se la remodelaron y se dejaron en este momento Si los Juegos Olímpicos se hacen acá en el 2018 ¿Este va a ser la cancha principal o no? Eh... Se tiene presupuestados que sea esta Y también se van... Se van desarrollando unos nuevos escenarios ¿Unos nuevos escenarios para la locación? Miro vos Como un velodón o como... Ajá La piscina olímpica ¿A cuánto estamos en el partido? ¿A una hora y monedas? Eh... Para decirme del partido Sí ¿Cómo sale hoy Nacional con Santa Fe? ¿Cuál era? Eh... Yo creo que ganar 2 a 1 Ganar Nacional ¿2 a 1? Sí, sí ¿Con gol de la figura? Con gol de Magnelli, sí puede ser Gracias, Che